Música ¿Dónde andará el condenado que por un tiempo fue mi dolor de cabeza? ¿Dónde andará el condenado que por un tiempo fue mi dolor de cabeza? ¿Dónde andará vagando en pena? ¿O tendrá otra entre su maraña presa? ¿Dónde andará el condenado que por un tiempo fue mi dolor de cabeza? Música A buena hora decidí ponerle a él las cartas sobre la mesa A mi Dios le doy las gracias agradecida por darme la fortaleza A buena hora decidí ponerle a él las cartas sobre la mesa A mi Dios le doy las gracias agradecida por darme la fortaleza Por una tranquilidad ahorita mi alma atraviesa Enfrentando malos randos y derribando tristeza Felizmente para mí una nueva vida empieza Estaré muy preparada por si acaso un día regresa Con la idea de hacerme ver que todo fue una torpeza Si estamos hoy separados es porque no me interesa A mi Dios le doy las gracias agradecida por si acaso un día regresa A mi Dios le doy las gracias agradecida por si acaso un día regresa